Hola, muy buenas. El producto que tenemos aquí es un espejo de maquillaje que acabo de comprar. Aquí veis cómo sería su forma, sería a modo electrístico. En el panel central, que es el cristal central, que es el más grande, viene rodeado por luces LED, que se puede encender y apagar con este botón. Y a los dos lados trae tres espejos más. El primero tamaño normal, el de la derecha, y los dos de la izquierda con aumento de 2X, 3X. Y como vamos a ver, también trae otro espejo aparte, con un aumento de 10X, aquí lo veis, que trae ventosas para poder pegarlo en la pared, por ejemplo, y poder vernos con el máximo zoom. Esto vendría aparte, y aquí está el espejo. Aquí lo tenemos, el llamador electrístico se abre así. Aquí tenemos, como hemos visto, por aquí dos, aquí el central, y uno a la derecha del mismo tamaño que el central. Los dos de la izquierda con aumento de 2X y 3X. Esto se colocaría en esta peana, que trae aquí, y se coloca de manera muy fácil. Bueno, vemos que la peana delante trae aquí un espacio para dejar cualquier tipo de objeto. Para colocarlo únicamente, empujamos, hasta que escuchemos el clic. Ya estaría colocado, y ya esto no se cae. Una vez puesto, el espejo gira de todas las formas posibles. Como hemos dicho, una vez puesto aquí ya no se quita, y vale, por la parte de atrás tenemos tres cositas. Primero, si lo queremos utilizar sin cable, le podemos poner pila. Son cuatro pilas de las pequeñas, tipo AAA. Si no lo queremos usar con cable, perdón, si no lo queremos usar con pila, podemos usarlo con cable. Ahí veis la ranura USB. Aquí trae el cable USB. Ahora lo probamos. Y este es el botón de encendido y apagado. Vamos a ver. ¿Veis el botón aquí? Está óptimo, no es físico, y no enciende porque no tiene pila, ni está enchufado. Vamos a enchufarlo con uno que tengo aquí ya preparado. Bien, veis que no sé si irá porque no sé si está encendido. Sí, vale. No está encendido, ¿vale? Se iluminarían todas las luces de alrededor para poder vernos con muchísimo mejor detalle cuando se quiera uno maquillar o quiera verse cualquier aspecto de su cara. ¿Veis que es muy fácil para encender? Si no queremos que se encienda, les activamos aquí atrás y no se encendería, ¿vale? Así que nada, es un producto bastante interesante. Bueno, para tenerlo por casa. Y también para regalo, también vamos a quedar muy bien con él. Además trae este pequeño regalito que, bueno, se puede pegar incluso aquí si queréis, en cualquier parte. Y siempre va a venir bastante bien. Así que nada, espero que os haya gustado.